Hola amigos, este va a ser un vídeo muy corto en el que voy a hacer un anuncio del que estoy bastante orgulloso y muy contento. El cantante del grupo Centinela, José Cano, ha sacado un disco en solitario, que os recomiendo que veáis. Podéis encontrarlo en cualquiera de las plataformas como Spotify o Amazon. Y una de las razones por las que estoy muy contento es que me pidió una colaboración, que es una cosa que me hacía un montón de ilusión. Entonces, en el disco, que por cierto se llama Lazo Zobra, la canción La suerte hundida, encontraréis un solo mío, que espero que os guste también. Yo creo que cada una de las canciones que hay en el disco son una obra maestra. Y como conozco desde hace muchísimos años a Cano, sabía que iba a ser un buen disco, porque es una persona muy trabajadora que pone un montón de corazón en lo que hace. Y al final eso se transmite por la música que haces. A pesar de que el disco lo ha escrito entero José Cano y lo ha grabado entero, excepto por los solos, si mal no recuerdo, estoy bastante seguro de esto, pero tendréis que mirar los créditos. Se ha rodeado de guitarristas muy buenos para hacer el proyecto y el resultado ha sido súper chulo. Tiene unas críticas impresionantes y como os digo, yo estoy súper contento de haber estado incluido. Así que un abrazo para todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.